Cada vez que te miro a los ojos Pones en mi un compás de armonía Cada vez que te beso los labios Tú pones voz a mi melodía Cada vez que el silencio me aburre Y me consume la monotonía Mi mente se distrae con tu cuerpo Pensando en cosas casi prohibidas Cada vez que te miro a los ojos Cada vez que estás cerca de mí Mis canciones se vuelven promesas Son todo un recalo para ti Cada vez que te miro a los ojos Cada vez que estás cerca de mí Le doy gracias a Dios porque existes Es mi manera de sentir Cada vez que pronuncias mi nombre Mi tristeza se vuelve alegría Cada vez que me duermo en tus brazos Mi vida yo por ti que no haría Cada vez que camino despacio Por el parque cogiendo tu mano Juego ser prisionero del tiempo De los besos que aún no me has dado Cada vez que te miro a los ojos Cada vez que estás cerca de mí Mis canciones se vuelven promesas Son todo un recalo para ti Son todo un recalo para ti Cada vez que te miro a los ojos Cada vez que estás cerca de mí Le doy gracias a Dios porque existes Es mi manera de sentir Cada vez que te miro a los ojos Cada vez que tus labios descubren Los secretos de mi juventud Ni Mona Lisa tiene una sonrisa Mejor que tú, mejor que tú Cada vez que la magia que escondes Coge mi vida y la pinta de azul Ya quisiera alirte a su cuento Ser como tú, como tú Cada vez que te miro a los ojos Cada vez que estás cerca de mí Le doy gracias a Dios porque existes Es mi manera de sentir Cada vez que te miro a los ojos Cada vez que estás cerca de mí Mis canciones se vuelven promesas Son todo un recalo para ti Cada vez que te miro a los ojos Te doy gracias a Dios porque existes Cada vez que te miro a los ojos Carita de ángel, princesa morena Las noches contigo son noches de estrellas Subir hasta el cielo Coger la más bella Ponerla tú verás Abril y caramelo amanece en septiembre Las luces del alba Las luces del alba desnudan mi suerte No pasa un minuto Desde aquel momento en que no quiera verte Y el que nos cite un poema de becker De deruda o de salinas Que le escriba con un verso Una carita tan divina Yeah Y abril, abril, abril Carita de abril Que me entran cosquilleo Sabes cuánto la deseo Con esos labios de fresa Esa boquita piñón Boquita piñón Mirar para adelante Vivir para siempre Estando contigo Todo es diferente La luna en su cuna Nos mete y no crece Por miedo a perderte Abril, primavera Ni día cualquiera Me robas la risa Punta de huecas Me traes la calma Alivias mi alma Si tengo una pena Y el que nos cite un poema de becker De deruda o de salinas Que le escriba con un verso Una carita tan divina Yeah Y abril, abril, abril Carita de abril Que me entran cosquilleo Sabes cuánto la deseo Con esos labios de fresa Esa boquita piñón Boquita piñón Y que nos cite un poema de becker De Vicente De Vicente o Rosalía De Vicente o Rosalía Que le escriba con un beso Una carita tan divina Yeah Yeah Y abril, abril, abril Carita de abril Carita de abril Que me entra un cosquilleo Entre mis dedos El saldo y todo el cielo Que son mi perdición Mi perdición Mi perdición Abril